Ahora estamos con nuestra secuencia Conectados en la Red. Esta semana el Facebook está súper recargado. Gracias a nuestra amiga Vera Lucía Calensaya Gutiérrez estuvimos en el aniversario de la aldea San Pedro. Gracias a ella estuvimos ahí grabando y tendremos esa nota la próxima semana. Luego tenemos comentarios de agradecimiento y felicitaciones para el programa como nuestro amigo Lucho Melgar que nos dice felicitaciones por el programa. Está recontra chévere. Esperemos ganarles, espero ganarme algún premio. Muchos saludos. No te preocupes Lucho que ya te ganaste un premio o un UCB así que mándanos tus datos para poder contactarnos contigo. Y también tenemos un comentario o algo para toda la gente de Tacna. Sergio Ruiz nos dice votemos por Miss Tacna. Nuestra querida amiga Cherina Ruiz es nuestra candidata para el Miss Perú así que todos los chicos que quieran votar y toda la gente por favor démosle el apoyo y démosle nuestro voto entrando a hablatacna.com en Facebook también nos puedes encontrar y hacemos un clic para que nuestra amiga gane el Miss Perú. Y bueno, comentarios, ¿no? En nuestra página hay mucha gente que nos escribe, nos manda cosas para felicitarnos y más que todo agradecimientos y decirles a toda la gente que nos sigue en Facebook que no se olviden de comentar y ya saben que todos los comentarios en Facebook tienen premio, ¿no? Tenemos unos ganadores ahora, voy a dar los nombres. Por ejemplo, nuestra amiga Vera Lucía que nos invitó al aniversario se tiene un vale para arenas de papo. Conéctate con nosotros para que nos mandes tus datos. Nuestro amigo Jonathan Mancansi también es ganador de un UCB así que también ya sabes, mándanos tus datos. Y Luchito, como te dije, ya también has ganado tu UCB así que por favor, conéctate con nosotros. Bueno chicos, ya saben, todos tienen premio. Obvio que tiene que ser el comentario más divertido, el más ameno, el más gracioso o de ustedes ya saben cómo hacer esta cosa en Facebook. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana. Espero que sigan contactándose con nosotros. Saben que pueden encontrar todo en la página, nuestros videos del programa también. Bueno, ahora vamos con los clips que esta semana estuve full. Estuve en muchos lugares interesantes y en un lugar que de verdad que les va a gustar muchísimo. Una cevichería que ha abierto recién en el Mercado Central. Espero que les guste esta nota. Vamos con la nota. El clip delicioso de esta semana lo pone San Marraqueta que nos ofrece una variedad de riquísimos sándwiches. Aparte de los tradicionales, nos ofrece unos sándwiches deliciosos hechos a la caja china. Tenemos sándwiches de lechón, de chicharrón. Así que no se olviden de venir a probar estos riquísimos sándwiches. Aparte también nos ofrece una variedad de riquísimos infusiones, jugos, chocolates calientes y algo novedoso que tiene San Marraqueta que los martes tiene una promoción de Happy Sour. Dos por quince. Así que no se olviden de venir a San Marraqueta que nos ofrece cosas riquísimas. Bueno, tenemos una pequeña muestra de un tombito, un delicioso trago que está a base de jugo de tumbo que es como un pisco sour pero de tumbo. Bueno, y todo esto lo puedes encontrar en Avenida Bolognesi. El delivery es el 630-500. Y ahora nos encontramos en las nuevas habitaciones remodeladas del Hotel Los Limoneros. Como podrán ver, esta habitación nos ofrece jacuzzi, este lindísimo jacuzzi, baño privado que todo ha sido muy bien diseñado por un arquitecto de primera. Pueden ver el baño, por ejemplo, el baño está muy lindo, esta cama hermosa gigantesca y el jacuzzi espectacular. Hola, estoy en la cevichería Hola Marina en el Mercado Central, el ingreso posterior y estoy con mi amigo John Isiro. Miren este plato, miren este ceviche, díganme si no es riquísimo. Los fines de semana nos ofrecen seco de cabrito y conchas negras, ceviche de conchas negras. Así que ya saben, a todos los que quieran venir en familia y con amigos a comerse un rico ceviche en el Mercado Central, vengan a Hola Marina que los va a esperar con abrazos abiertos. Bien amigos de Habla TV, estamos hoy día en Pollo Real, donde se disfrutan los mejores pollos en la ciudad. Aquí estamos viendo un rico pollito a la brasa. Saben, miren con esas papitas. También hay la variedad del pollo bróster, así que ya saben, tienen que venir todos aquí a Pollo Real. Así como también el lomo fino, bife, no solamente pollo, así que el lomo fino, bife. Tenemos anticucho de corazón y estas espectaculares costillas de cerdo. Por favor, pónchalo, José. Con un arito encebollado que está delicioso y recontra rico. Así que ya saben, Pollo Real, en San Martín, avenida San Martín, en 981, así que ya lo saben. Vengan de inmediato. ¿Por qué empezamos? Y este es el nuevo producto. El Samsung Galaxy Tab GT P1000. Y lo máximo esta tabla. Esta tableta es lo máximo. Puedes tener aquí el Face, puedes tener el Twitter, puedes tener todo. Puedes tener cámara integrada. Y es más, se toman unas fotos panorámicas excepcionales, te lo juro. También puedes entrar a televisión, puedes tener el mail, puedes tener todo aquí. Puedes entrar a PowerPoint. Es decir, tienes todo en la mano. Y solamente pesa pues 100 gramos. Es lo que pesa realmente. Es práctico de llevar y puedes tener todo. Esmarfonízate, porque claro, todo es posible. 45 años de tradición del mejor chicharrón de chancho en Tacna, está aquí en Restaurant Los Limoneros. Y ya nos encontramos acá con el riquísimo chicharrón, el tradicional chicharrón de Tacna. Miren este plato. Díganme si no es para comérselo. Y sé que me muero de hambre. Y ver este plato de verdad que me abre más mi apetito. Chicos, no se pueden olvidar de venir aquí a este restaurante que nos ofrece una variedad de platos deliciosos. ¿Saben qué? Ya no quiero hablar más porque sé que me muero de hambre. Y para todos los chicos y todos los señores, cuando quieran venir con familia, ya está todo listo para que empiece la Copa América. Así que ellos pueden venir, comer su chicharrón y ver la copa. Así que vengan rápido, vengan corriendo, vengan ya. Señora, si usted quiere quedar así de reja como estoy quedando yo, tiene que venir al Image Spa, que nos ofrece unas máquinas de última tecnología como esta, que yo puedo hacer ejercicio y puedo ver mi novela. Así que no se lo pierdan y vengan ya para sacar un cuerpo escultural para estar reja con el verano. Nos encontramos con una mujer muy bella, muy hermosa. ¿Cómo están? Bienvenida a las cámaras de Habla TV. Tienes un anuncio muy importante que hacer. Estamos, es más, estamos en el local del Image Spa. Sí, de realmente invitarlos a todos. Estamos haciendo un mega evento este 25 de junio, sábado, desde la 1 de la tarde, organizándolo junto con la Municipalidad Distrital de Pocoyay, que se ha ofrecido gentilmente para hacer este evento. Este evento es a beneficio de las víctimas del friaje de las ondas altoandinas de Tacna y queremos utilizar el fitness ahora como un medio de ayuda social. Entonces, este, es muy simple. La inscripción son dos sales 50 y una prenda de abrigo, lo que tengan en su casa. Mientras más seamos las personas que apoyemos esta causa, más ayuda vamos a llevar. Entonces, Dios se los va a agradecer. Adriánita, tenemos que ir al cine, ¿eh? Hace tiempo que estamos prolongando esta llegada al Cineplanet porque es lo máximo, de verdad. Muy próximamente se va a estrenar lo que es la película de Beautiful con Garnet, ¿verdad? Es una película estupenda en la cual ha sido nominado al Oscar, este gran actor. Y también próximamente vienen los Transformers. ¡Ay, qué lindo! Me gustan los Transformers. Kung Fu Panda, que está en cartelera. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. Son películas extraordinarias que son solamente Cineplanet y aquí en Habla TV te lo podemos decir. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a una pausa comercial. Ok, bien. ¡Suscríbete al canal!